En la renga, bailando en una pata, en estudio, esquivando charcos. Es exclusivo, elfantasmaradio.com.ar Ya que no cuenta cada día más como puede ser, que el amor es todo el día y nunca será fin de mes. Igual estoy bailando en una pata, estoy bailando en una pata, puedo secarme todos, todos menos ser rock and roll. ¡A gozar! En la renga, bailando en una pata, estoy bailando en una pata, puedo secarme todos, todos menos ser rock and roll. Puedo secarme todos, todos menos ser rock and roll. Exclusivo, elfantasmaradio.com.ar Esto fue una versión inédita, que quedó fuera, o sea, el tema salió en el primer disco de la renga, pero no en esta versión. Exactamente. Salió en otra versión. Exactamente, lo tocaron en vivo, en obras, y lo salió bailando en una pata, el disco. La nave del olvido, versión de estudio, no la tiene nadie, la tenemos nosotros. Un, dos, tres, ra, hoy voy a bailar, a la nave del olvido, olvido mi gotera, mi reacción criminal. Perfume tarantos, ambiente pintado. Exclusivo, elfantasmaradio.com.ar Estos rayados, yo quiero despegar. ¡Eh! Hoy voy a bailar, a la nave del olvido. Olvido a mis hermanos, esta antigua tentación. En mi morocha, que vamos a dar. ¡Eh! Una vuelta, a esta perió. ¡Eh! La periódica está despierta, y la luna, que se ha posado, sobre los teos. De Pompensar. Me aguanto la reina, esto es exclusivo de Pompensaradio.com.ar Hoy voy a bailar, a la nave del olvido. ¡Eh! Olvido mi gotera, mi reacción criminal. ¡Eh! 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 Y el sol, eso es invisible a la luna, de Pompensar. ¡Eh! 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 Ahí pasaba la reina de un tema, si bien no inédito, en una versión inédita. Exactamente, quedó afuera del disco esquivando charcos. Que decidieron poner una grabación en la sala de ensayo, que es la que todos conocen. Que la verdad que esta está mucho mejor. Es muy clara la voz, muy linda. La nave del olvido, versión de estudio, no la tiene nadie, la tenemos nosotros. Un, dos, tres, rap. Y hoy voy a bailar.